Está Castillo, está Urcino, arriba el pelotazo, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Díaz Strong El tigre cuando esperamos un centro No señor Dijo Jason Chura Aquí estoy yo señoras y señores Para mandar a dormir a Tomayapo Que zapatazo Ahí señoras y señores Marca seguir Jason Chura Que golazo para dar la vuelta Díaz Strong le está ganando Dos a uno a Tomayapo Y es lo que decís Erick Yo creo que todos esperábamos eso Esperábamos la segunda jugada Un centro pasado sobre el segundo palo Alguien que ingrese por detrás Como que ya iba a buscar la Jusine Sin embargo Chura nos sorprendió a todos Y lo sorprende a Pedro Galindo Porque le pegó fuerte Digo Sport